Bueno chicos, ayer salió el evento de pizza party, así que bueno chicos, les enseñaré a cómo conseguir los premios, los 4 premios que son tan fáciles de conseguir Así que bueno chicos, comenzamos este video ahora mismo Hola Youtube, soy SuperHiderEstrilla En este caso estamos acá en un nuevo video para canales Bueno chicos, esta ocasión les voy a enseñar a cómo conseguir un premio del evento que es de pizza party Así que bueno chicos, así que empezamos ahora Bueno, 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 pero esta vez por lo que tiene La maleta tiene de entre los juegos elegidos que es aquí Bueno, aquí World of Pizza Place Y acá los otros juegos que Whatever Plots Your Pots, yo creo Y ahí el siguiente, bueno, como están las imágenes ahí World of Zerteria y también, bueno, los otros Así que bueno chicos, empezamos este video ahora mismo Entra uno de los juegos que están seleccionados en el evento La fecha es indicada arriba, así que bueno Así que entramos a este juego, en verdad estoy en otra cuenta de Roblox Así que bueno Bueno chicos, si quieren ayudar a sus amigos también pueden conseguir la community pizza launcher Bueno, este community pizza lo consiguen gratis en el catálogo de Roblox Así que bueno chicos, comenzamos Pídele a un amigo o alguien está ahí, estoy en mi cuenta original de Roblox Estoy alejando las dos cuentas Así que bueno, así que espera un momento Así que tenemos que comenzar ahora mismo Oh yeah Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man Oh man, oh man, oh man Bueno Ok, por esta vez tengo que beber Bueno chicos, así que para qué tienes que pedir una ayuda, una ayuda a un amigo Ahí sí que se va a dejar esas cosas, eh Pero bueno chicos Ahora sí Bueno, es importante tener un pizza launcher Que ahora creo que no sé si es necesario o no Por eso me parece que sí pues A ver, cuento que si alguien te danza esto Te llegas a ti Tienes la maleta del evento Así que bueno chicos Esta vez este tutorial sí fue corto Así que bueno, no sé si puedo hacer otro así Vamos, vamos a festejar mucha pizza wey Jajaja No dejamos de bailar que viene la jefa Ah, todo otro lugar el perro Corre Me escapo, me escapo, me escapo Corre wey Bueno chicos, vamos al siguiente Que es la piñata de Fortnite La piñata de Fortnite Y así lo llamo yo La piñata de Fortnite Así que bueno Estos juegos estarán allá Los juegos Bueno, este estará Este están Fluffy Fighter Shadowrun Castle Cruiser 2 Bueno, un juego que no sé cómo se llama Y Comedy Club Así que bueno chicos Empezamos con estos Todo eso toca hacer lo mismo Así que Bueno, esperamos que salgan mi avatar Voy a intentar a ver qué rayos Bueno, es que en verdad Por lo que sí Te dejando mi PC O sea, sí Te dejando mi PC En mi cuenta Ahahahaha Dios mío El siguiente premio Es un Así que bueno chicos Estos juegos se consiguen en Minerhaven, Pixa Factory, Tycoon Bueno Tempark, Hayden, algo así Bloxcon Y Roadtrip, así que bueno Bueno chicos, para los que No saben de lo que significa, de lo que utilizaron de World, digo de Bueno, en Pixa Factory, Tycoon Puedes entrar a uno de los juegos que he mostrado yo Así que bueno, espera Toca esperar y ahí sale una Skip QHC Y dale play Y ya, bueno creo que después de todo Si era necesario utilizar el Launcher y bueno De verdad está gratis en el catálogo Así que bueno, aquí estoy yo Mi Ahí está mi cuenta original volando Bueno, como ya vieron Creo que ya esta vez por lo que no Es que no lo lancé Y es que en verdad Fue una persona que ya intentó ahí La jodida Pero bueno, vamos a seguir Bueno chicos, ahora sí El siguiente premio Ahora sí Es una corona No sé si les importa o no Pues no sé Pero bueno Esta vez se consigue Entry and Gout Roblox K10 Ring Turtle Island Y bueno, otro juego que no sé Como se llama Así Soul Y Apple Pink Así que empezamos Bueno, tenemos este juego Que se llama Apple Pink Así que vamos Sabes que Mejor dicho Terminamos una vez por todas Así que bueno Listo Y ahí conseguimos El Royal Party Hat Así que ya Bueno chicos Este es el Royal Party Hat Para los que les gusta Porque en verdad Bueno, para los que quieran conseguir Si no, también Y bueno Y acá este premio Que es la piñata de Fortnite A mí me gusta decir esa cosa Y bueno Y acá La maleta musical Y el Ballon Ballons Y bueno Y el gran premio Uy, un gran premio Y dice que Ser Se colectará Entre 5 premios En total Pero no entiendo Nada de esto Porque ahí veo Más de 4 No significa esto Bueno, no importa Bueno Dice que se entregará El 9 de abril De 2019 Y bueno Y no sé si quieres Conseguir lo demás De que es De los del cabello Es del Del afro El cabello de pizza Y la bola disco De cabeza Es que en verdad No sé Es que me parece Imposible conseguirme Imposible conseguir Pero bueno Ya sé que les enseñé Lo demás Así que bueno Chicos Bueno Para conseguir los demás Premios En verdad Toca Los 3 Tienen que ser lanzados Por esos 3 lanzadores Que son Del desarrollador Del influencer Influencer significa Y el administrador Así que bueno Chicos Esta vez Si quieren conseguir El launcher De pila El community Launcher Bueno Por esta vez Si quieren Porque Por esta vez Si quieren Bueno Por esta vez A ver si Bueno Está gratis En el catálogo Y en verdad En la otra cuenta No la he comprado La 1 Se lo he comprado Las 3 cuentas Que es El pil tipo Peri rojo Hayder 1 Y Hayder Y mi cuenta Oficial Así que bueno Chicos Bueno Aquí está La pila Minity Pizza Launcher Bueno Lanzador de pizza De comunidad Así que No tenemos Solo toca conseguirlo En el catálogo Gratis Y ya Pues no sé Pues significa Aquí Y listo Compra finalizada Y ya Que buena Oye Así que Aquí está Vamos a los Cheers Y bueno Aquí está El cheer Que es este Y bueno Chicos Espero que les haya gustado Este nuevo video Si les haya gustado Dejen un like Si les haya gustado Si no les gusta También Se bañen a la bagre Bueno Es que Se joden la vida Así que bueno Chicos Así que Espero que les haya gustado Si no olvides En el siguiente video Adiós Bueno Es la hora De dar saludos Ahora sí De este video Así que bueno Así que vamos Bueno Ah sí Cierto En verdad Fue lo que Esta vez Tengo comentarios Borrados Pero es que En verdad Te dejé Unos dos comentarios Que quería mostrarles Para hacer una crítica A un hater Así que bueno Por esta vez Por lo que no entiendo Creo que no sé Porque como rey Yo sabía Borrar los comentarios Desde que fueron reportados Eso creo Pero bueno Ahora sí Vamos del premio De los premios El evento Bueno Verá Creo que Bueno Vienen este video Ahí como son los premios Así que bueno Chicos Espero que les haya gustado Ahora sí Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!